Y recuerde que David dijo que se iba a meter a ver hasta dónde está de hondo. Por aquí continuamos en la piscina, lo vamos a poner en la piscina, el copinol se va a llamar esta. Miren pues, miren cómo está de hondo. Ya le dio miedo. No, y en aquel día me metí pues. Pero, ¿cuándo fue ese día? En aquel día, en aquel día. Quiero ver. ¿Está oendo, David? Ya le dio miedo, ya. Hay lodito. Pura agua llovida. Pura agua llovida. Y la agua llovida, este... ¿Qué será que al tomarla en ayunas sea tan pesada? Es que como San Pedro allá, fila, esas hay unas piedras para mandar los rayos. Allí viene la piedrita molida, por eso es que pesa. Ajá. No se mete. Sáclenlo, sáclenlo. Lingo, fíjelo, fíjelo. Sáclenlo. Ya está. Lingo, fíjelo. Tengo, fíjelo, fíjelo. Lingo, fíjelo. Hay un tiquerechito. Óscate un tiquerechito, híjelo, espera. No se quieren mojar, anda frío. espérate, espérate ay no se quiere vaya y no caminando va va a llevar el palo decirle que te lo lleves ¿estas llamas la piscina del copinol o la piscina del pompo o el escanal? ponganle los tres al mismo tiempo, ¿cómo llamaría? no, los tres unidos en un solo nombre y si lo cambiamos en la piscina copi isca pompo copinol isca del escanal y pompo no, la verdad están todos machistas ya tiene fruta ya tiene quim 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 El caragüe, espérense, vamos a hablar de eso, punto por punto. Bueno, yo tengo entendido que el copinol sirve para poner la cáscara, se pela bien, se ve lo más tierno y se pone en función, en función se llama que se lo echan a la pichinga o a una ollita y que despida, se está tomando para las infecciones, y lo que es el pompo si no tengo idea, el pompo yo lo utilizamos, que no sé quién, no me recuerdo quién me lo dijo, pero que esto lo utilizamos nosotros para eso del cólon, el pompo, para el cólon. Ajá, yo esto venía a sacarle a mi esposa, para el cólon, yo también he echado la pancita para los riñones. Bueno, él dice que para el cólon, la Diana dice que para los riñones, y en la misma situación, la misma función. Es lo mismo, casi que, si, la misma, yo la patria si se lo hacía, por mi función. ¿Cuál es este? Este es el pompo, este es el palo de pompo, este. Si hay, yo creo que esta, si pueden ser palo, es quien tiene miles de michetasos del pobre palito como lo tienen de Monta. Es preparadas. De? Al sien que está ali, sogra a las patria puedes prepar32 hasta allá. Arriba, ¿no? Empezando desde la raíz. Sí, hasta allá han andado superándolo. Voy a llevar dos viejos. Es que es bueno. Es como la raíz del escanal. Si usted la herve, cuando tiene dolor de muela, la herve y se lo toma. Pero dicen que es una curada de animal también. Se hace un enjuagatorio. Mi hijo la vez pasada la matamos. Pero hasta vaca le quiebra. Acá él dice que sintió que hasta le rechinaron las muelas donde agarró el coco de agua. Y tiene que estar calientita. Tibia, caliente. A lo que aguante. Uy, van a arrancar todas las muelas y queda chorca después. Las que no sirven, esas caen en pedazos. Y la que está buena, esa se refina y no se daña. Porque aquel dice que algunas que tenían medias dañadas, se le refinaron. Y hay las andas que ya no le dolieron. Así me dijo la vez pasada y yo le preguntaba. Me dijo, no hombre, con aquella cura que le hice aquella vez, me dijo, ahí estamos. No, yo a ese pompo sí voy a llevar porque miren cómo es mucha la panza. Es una raíz de esta. ¿Mucho con? No, sí, como bastante y no los miedo. Pero cuando yo padece de colon. Cuando padece de colon. Con tres graneras de maíz. El campo. Pero yo no me importa. Él come más que yo y él me engota. Porque yo comía porque no usaba tortillas y miren. Es que él todavía le falta. Entonces tenemos el palo de copinol bueno para las infecciones. El palo de pompo para el colon y para la infección también. Y el palo de escanal para las muelas. Para de un solo quebrarlo. Y la piscina para bañarse. Esa piscina me gusta. Ah, otro que buenísimo es ese, Diana. Ese. El cojón. El cojón. El cojón. Ese es para la fiebre. Ah. La gente. Yo no sabía. Quien. Quien dijo eso es la mamá de la Diana. Hasta mandaron a traer aquí arriba. Se cuece el agua. Sí. Se baña. Pero agua tibia. Pero no mojarse con agua de río. Ajá. Con agua. Con agua. Con agua como tal. Con agua como. ¿Qué dije yo? No se puede mojar con agua mojada después. Agua helada. Y helada. Ahí vemos el video después. Vale, lo vamos a ver. Y los amigos ahí me equivoqué. Me digan también. Y no puede equivocar por si. Jajaja. Ahí tenemos un palo. Y ese es para botar muelas más grandes mire. Un chilolo. Oye. Ahí viene así en la boca pero si le ponen una mordina. Jajaja. 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 Pero no. Sí. Los, los, los. Los tanquiques. Eh. Granadías. Granadías Montesina. Un chilolo aquí. Aquí está una. Un chilolo. Ay la. Corta. La. Sí son ricas. Sí. Ay no de eso traen las pizzas pues. Ah los. Los. Champiñones. Ajajaja. Champiñones. No. Con hongos le dicen a uno. Ah que. Carmelo pensaba que eran de pata. Por eso no quería. ¿Por eso no quería? Ajaj perfecto. Traen hongos dijo él. Este se llama papa turro. Eh díos Manuel. ¿Para que ocupan el anisillo? El anisillo. Lo ocupan también. Ah. Este es lo. ¿Puedes cortar un poco? No me acuerdo para qué dice mi papá. Este es anís. Este no es anillo. Este es cordoncillo. Esto se llama... Corrimiento. Es que corre y miente. Cuando usted tiene algún golpe que tiene hinchado así Pero no este golpe como los de Chucho Resco. Porque el Chucho en el ratito va... Ya ratito pega como unos días pasos bien caliente. Este es para eso. Se hierve el congollo. Ya tibiacito. Le golpea con un trapo. Hasta que... Para disipar los morados y la hinchazón. Es que le da la suelda con suelda. Ajá. Yo quiero que lo saque de una duda. Porque la Diana está tomando medicina. De verdad que ya se le acabó. Ahorita vamos a llevar la salsa parrilla. Pero yo tenía entendido que era salsa parrilla. Aquella que es cuadrada. No. Y su hijo me decía... No, no es esa. También. Bien bichito le decía yo. ¿Es chiquitillo? No. Ah, chiquitillo meja leña. Ese es pica. Es grande. No, me dijo... Me dijo... No, no es esa. Sí. Es otra. Ajá. Pues bueno, aquí andamos en... Go Play. Vamos a buscar unos manguitos. Pepetos de lo que hayamos. Los vemos en el próximo video. Adiós.